hola familia de colombia fans hoy te contamos la historia de vida y la bella historia de amor de luis díaz quien se ha convertido en la sensación del fútbol colombiano tras su impresionante debut en la copa américa quédate y entérate de todos los detalles luis fernando díaz marulanda es un hombre de 24 años que nació en el seno de una familia huayú en el municipio de barrancas en la guajira uno de los lugares más pobres y apartados de la geografía colombiana luis manuel díaz padre del futbolista lucho díaz reveló que él fue quien descubrió el talento de su hijo y mencionó que sus primeros pinitos como deportista arrancaron a los cinco años en la escuela de fútbol cruz valle fútbol club donde él era su entrenador inició en el equipo de la guajira de la comunidad huayú luego pasó a la selección colombia indígena en donde se encontró con yohairo pocillo díaz y carlos alberto el pibe valderrama quienes se descrestaron al verlo jugar y lo llevaron a la copa américa de pueblos indígenas en el año 2015 en chile con tan solo 17 años el talento de luis díaz era tal que fue recomendado por el pibe para jugar en el barranquilla fútbol club un equipo de segunda división en el año 2016 e inmediatamente formó parte de barranquilla fútbol club sub 20 luego arturo reyes técnico de la selección sub 20 le recomendó a lucho díaz al técnico de junior julio comezaña quien vio sus movimientos en acción y no pensó dos veces en llamarlo donde le sugirieron aumentar por lo menos unos 10 kilos ya que estaba muy por debajo del peso requerido y el debut de luis díaz con el atlético junior se dio el 6 de julio del año 2017 ese mismo año fue convocado por la selección sub 20 de colombia para disputar el campeonato sudamericano sub 20 de 2017 en ecuador el 28 de agosto de 2018 recibe su primera convocatoria a la selección colombia para los amistosos ante venezuela y argentina por el director técnico encargado arturo reyes montero en marzo de 2019 en la primera convocatoria del técnico carlos que iros es llamado nuevamente para los amistosos frente a las selecciones de japón y corea del sur el 10 de julio de 2019 uno de los grandes del fútbol de portugal o porto hizo oficial su contratación y firmó un contrato por cinco temporadas donde ganaría un millón en cada una de ellas siendo comprado por 7 millones de euros llegó el 2021 y con una oportunidad para brillar con su selección colombia en la copa américa anotó cuatro goles y nada más que ante brasil contra argentina y frente a perú por el tercer puesto por ser uno de los más destacados el presidente del junior el cuerpo técnico y los jugadores le realizaron un homenaje por ser la gran revelación de la copa américa 2021 asimismo por su desempeño lo tienen en la mira los grandes en europa inter milán y tottenham quienes han mostrado su interés en lucho díaz luis fernando díaz también tiene una bella historia de amor que inició cuando apenas comenzaba a labrar su camino en el fútbol luis díaz y su novia geraldine ponce están juntos desde el 25 de abril del año 2016 cuando lucho díaz apenas comenzaba a dar sus primeros pasos como futbolista profesional colombiano él jugaba en la segunda división en el barranquilla fútbol club y comenzaba a llamar la atención del junior que lo contrató un año más adelante cabe resaltar que algo que llamó la atención fue que los goles que marcó en los diferentes partidos de la copa américa hacía un corazón frente a las cámaras para su pareja en sus redes sociales su novia geraldine ponce muestra lo feliz que es con lucho díaz aún mantiene muchas publicaciones del inicio de su relación mostrando lo orgullosa que siempre ha estado de su pareja y dejando evidencia de su paso a paso por los diferentes clubes hasta llegar al oporto y a la selección colombia actualmente viven en portugal y geraldine su novia quien cumplió 22 años hace pocos días anunció antes de la copa américa que se estrenarán como papás pues se preparan para el nacimiento de su primera niña la mujer ha estado con él durante todas sus etapas en las que el futbolista ha conseguido grandes éxitos y siempre se ha mostrado feliz y emocionada con su pareja luis díaz y por medio de las publicaciones que ha compartido en sus redes sociales se evidencia que su amor ha trascendido con el pasar de los años y actualmente es muy sólido estas son algunas de las fotografías que retratan el amor que existe entre estos dos jóvenes que recientemente completaron cinco años de relación y además se nota el cambio físico que han tenido con el paso de los años ¿y tú qué piensas de todo esto? ¿qué opinas de los inicios de lucho díaz? ¿qué opinas de esta hermosa relación? déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros si te gustó nuestro vídeo te invito para que le des like te suscribas a nuestro canal y lo compartas hasta la próxima